Hoy en Magazine 24-7 te presentamos la rutina de ejercicios de Thalía. La cantante ha motivado continuamente a sus fans a entrenar mostrando su rutina de ejercicios con la cual se mantiene en forma a sus 49 años. Estiramiento Thalía publicó un video en su cuenta de Instagram presumiendo su elasticidad mientras realizaba sus estiramientos previos a su rutina de ejercicios del día, impresionando a sus millones de seguidores. Pilates Esta técnica la ha acompañado durante sus rutinas de ejercicio, pues consiguiera que le ayuda a trabajar ciertos músculos. Estirar y tonificar con pilates, un complemento ideal en mi rutina de ejercicios, ya que trabaja desde adentro hacia afuera, fortaleciendo los músculos de esos que nunca usas, escribió el artista en uno de sus videos. Abdominales La cantante realiza una serie de abdominales. Los más importantes son los abdominales laterales, ya que le ayudan a marcar y tonificar su cintura. Mancuernas Para complementar su rutina de ejercicio, Thalía suele usar mancuernas para poder realizar una pequeña rutina de brazos y así poder tonificarlos. Yoga Además de trabajar en su figura con fuertes rutinas de ejercicio, Thalía también le dedica tiempo a la meditación y al yoga, factores que le han ayudado a fortalecer su cuerpo, mente y alma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!